El sábado 2 de noviembre en la capilla del Instituto Notre Dame de Jerusalén, el Vicariato de Santiago para los Católicos de Lengua Hebrea organizó una velada de oración en torno a la Eucaristía, abriendo el nuevo año pastoral. Este es el nuevo año pastoral. Estaba pensando en lo cansados que estamos todos de la guerra. Necesitamos esperanza. Por eso, esta sagrada Eucaristía, con la Misa Pontificia, celebrada por el Cardenal Pier Batista Pizzabala, es precisamente para subrayar cuánta esperanza necesitamos. La celebración fue concelebrada por los obispos y sacerdotes de la diócesis, presentes en gran número. Los fieles llegados de diversas partes llenaron la pequeña capilla. La liturgia de la palabra fue introducida por el Shema Israel, uno de los pasajes más importantes para el judaísmo y núcleo de la enseñanza de Jesús. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Son un solo mandamiento. Esto es lo que necesitamos ante todo como Iglesia, con todas nuestras diferencias que corren el riesgo de hacernos a todos seguir nuestro propio camino, especialmente en este momento de gran odio y división. Y lo que Jesús nos dejó, su mandamiento, que lo reúne todo en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestras comunidades. Esto es lo que esta tierra necesita, es decir, poder cada uno con su propia historia, con su propia identidad, amarse. Tenemos espacio para todos, hay lugar para todos. Lo que falta es el lugar del corazón. El Padre Piotr nos dice que las partes musicales de la misa son nuevas, escritas por el Padre Benedicto y los jóvenes de la comunidad. Esto es muy interesante porque creo que por primera vez habrá partes en hebreo y árabe en las mismas oraciones. Hay un coro del Instituto Franciscano Magnificat, y también están nuestros jóvenes y niños del vicariato, y lo harán junto con el Padre Benedicto, tanto en hebreo como en árabe. La idea de celebrar una misa en tres idiomas, de componer una misa sobre el tema de la esperanza, surgió hace unos meses, pensando que en este contexto en el que el terrible conflicto que vivimos no solo involucra a israelíes y palestinos, judíos y musulmanes, también pasa por la Iglesia. Entonces pensamos que quizá la propia Iglesia podría ser un ejemplo, un punto de partida para demostrar que la convivencia es posible, la reconciliación es posible, y nada mejor que la música puede lograr este resultado de unir a diferentes personas y construir una armonía de la que todos se beneficien. Estoy muy contento de poder ofrecer mi talento para tocar y dar todo lo que puedo por la comunidad. Obviamente esto implica mucho tiempo de preparación, pero lo he hecho de buena gana, porque siento que la comunidad es parte de mí y no iría a ningún lado sin ella. Estoy participando en la vida de la comunidad gracias al Padre Benedicto y también he trabajado con él en los cantos de la misa, escribiendo uno de estos cantos. Estoy muy emocionada de presentarlo, especialmente frente al patriarca, y estoy muy feliz de ser parte del concierto también. Después de la celebración, los participantes se dirigieron al auditorio para un concierto sobre la esperanza, que en esta larga noche quiso expresar con los niños y jóvenes cómo la luz nunca falla y los colores siempre brillan a través del arte y las canciones. Queríamos hacer algo diferente con música nueva y también queríamos que la gente participara en esto y esperamos haberlo conseguido. A través de una actividad compartida con todos los invitados, todos ganaron una tarjeta, como señal de esperanza intercambiada entre todos los presentes. De esta manera pensamos difundirlo a más personas, para que cada uno pueda ser un signo de esperanza para alguien más, orar, reflexionar y quizás compartir este pequeño signo con los demás. En las tinieblas de la guerra, en tiempos de violencia, la belleza puede salvarnos, porque la belleza nos lleva hacia Dios. Este evento es especial. Estoy muy feliz porque los niños y jóvenes de este concierto de hoy son nuestra esperanza.